A medida que el coronavirus se sigue propagando por el mundo, los expertos en salud indican que es una buena medida prepararse, pero recomiendan a la comunidad no entrar en pánico ni acumular grandes cantidades de provisiones. Decenas de personas en los Estados Unidos tienen casos de coronavirus confirmados, un brote que podrá durar mucho tiempo en la comunidad, advirtieron los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Es por eso que hemos preparado este video, donde te damos algunas recomendaciones en caso de que tuvieras que estar en cuarentena en casa. Habla con familiares sobre cómo atenderse unos a otros, discute preparativos de emergencia con vecinos e investiga recursos como servicios de entrega de alimentos en caso de que no puedas salir por ellos. De ser posible, considera opciones para trabajar desde casa y prepárate en caso de que cierren escuelas y guarderías. Escoge una habitación que pueda usarse para aislar a una persona enferma del resto de la familia. Los consejos en relación con la cantidad de comida que debes tener disponible varían. Las guías de los CDC para emergencias en general recomiendan tener provisiones para por lo menos tres días. El Departamento de Seguridad Nacional recomienda tener provisiones para dos semanas y expertos de la Universidad de Harvard sugieren para un periodo de entre dos semanas y treinta días. Tener provisiones para tres meses de medicamentos importantes como aquellos para la diabetes e hipertensión. Hay riesgo de que se interrumpa la cadena de suministro de algunos medicamentos, los que provocará escasez. No olvides otros artículos para la salud, como analgésicos y remedios estomacales. Las personas enfermas no deben compartir el dormitorio, el baño, las toallas o los utensilios para comer con otros miembros del hogar. Y deben usar una máscara facial para reducir la propagación de la enfermedad. Se debe usar un desinfectante para limpiar las mesas y otras superficies tocadas por la persona enferma. Si usted no ha hecho planes aún para estar listo para actuar rápidamente en una emergencia que pone en peligro la vida, es hora. Comparte este video para propagar esta información. Descarga la nueva aplicación de mundohispanico.com en Google Play o en Apple Store y con solo un clic mantente al tanto de las noticias más recientes que impactan a nuestra comunidad. Inscríbete para recibir alertas de noticias y sea el primero en enterarte de temas como los cambios en las leyes migratorias que pasan en el mundo deportivo y lo más actual y divertido de la farándula. Es hora de estar bien informados con la nueva aplicación de Mundo Hispánico. Es gratis, rápida y fácil de descargar. Descarga la nueva aplicación de mundohispanico.com en Google Play o en Apple Store. mundohispanico.com Somos tu voz y estamos contigo.